El presidente electo Donald Trump ofreció hoy su primera conferencia de prensa tras las elecciones del pasado noviembre. El Obamacare y el muro con México fueron dos de los temas que abordó. También arremetió contra algunos periodistas. Y Bill Lewis tiene los detalles. Casi 300 reporteros abarrotaron esta mañana la Torre Trump en Nueva York para la conferencia de prensa que ofreció el presidente electo Donald Trump. El magnate explicó que traspasará su imperio empresarial a sus dos hijos mayores. Estos papeles son algunos de los tantos documentos que he firmado, transfiriéndoles completamente el control a mis hijos. Trump explicó además que renunciará a sus posiciones de supervisión de hoteles, campos de golf y cientos de otros negocios. La primera pregunta hoy fue sobre lo publicado por algunos medios acerca del presunto espionaje ruso. Un informe de inteligencia sostiene que Rusia posee información personal y financiera comprometedora sobre Trump que podrían ser usadas como herramientas para presionarlo mientras esté en la Casa Blanca. Es una bajeza que esa información haya sido publicada. Yo la vi, son todas noticias falsas. Sobre el pirateo creo que fue Rusia, pero también creo que hemos sido pirateados por otros países, otras personas. Trump además afirmó que Vladimir Putin no debió haber hackeado a Estados Unidos y que no lo volverá a hacer cuando él sea presidente. Sobre acciones de gobierno, Trump insistió en que Obamacare es un desastre y que bajo su presidencia sí se construirá un muro en la frontera con México, el cual será pagado por el vecino país, ya sea con impuestos, pagos o algún tipo de reembolso. Podría esperar alrededor de un año y medio hasta que terminemos nuestras negociaciones con México, que comenzarán inmediatamente después de asumir la presidencia, pero no quiero esperar. La conferencia de prensa se desarrolló con cierto desorden. Trump tuvo un fuerte cruce con un periodista de CNN cuando éste interrumpió a otra reportera para hacer una pregunta. No, a ti no, tu organización es terrible, es terrible. Silencio, silencio, ella estaba haciendo una pregunta, no sea maleducado, no sea maleducado, no, no te voy a conceder una pregunta, son noticias falsas. Para América Noticias les informó Yvette Lewis.